Música Si tenés ganas de leer algo distinto, te recomiendo La boca seca, de Marcelo Carnero. Es la primera novela de este escritor argentino, y es una historia de esclavitud que transcurre en una época imprecisa, puede que en el pasado, pero también en una suerte de presente fuera del tiempo. La acción se desarrolla en una hacienda en la que los hombres son tratados como mercancías, y además los médicos aprovechan para hacer de sus cuerpos experimentos, porque no solo son sometidos a trabajos forzados y a vejaciones brutales, sino que también hay un comercio en torno a su sangre y a sus órganos. En este contexto, tres de ellos escapan, una anciana acompañada por un hombre, y ambos llevan casi a rastras a una joven muy enferma. Y ahí casi que empieza otra novela, porque entran a un territorio desconocido que se desarrolla casi en el borde de lo onírico. La novela además está escrita con muchísima poesía y genera una extrañación permanente, que es una mezcla de The Angu and Change de Tarantino y Fantasía alucinada de David Lynch. Así que, como les digo, una historia distinta. Se llama La boca seca de Marcelo Carnero y la publicó Editorial Mar Dulce. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina